Bienvenidos al programa de hoy. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales, Lucía Valderrama y Mariana Valderrama, mamá y la tía de Pedro Gómez Valderrama. Ellas hoy nos van a contar un poco sobre la vida de Pedro. Bienvenidas. Buenas tardes. Cuéntame un poco sobre la vida de Pedro. ¿Cuándo nació? Nació el 13 de febrero de 1923. ¿Dónde nació? En Bucaramanga ¿A qué se dedicaba Pedro? Él fue un escritor y diplomático colombiano. Cursó Estudio de Derechos y Ciencias Políticas en Bogotá, Londres y París. También escribió cuentos y novelas. En estos géneros se destacan Muestras del Diablo en 1958 y La Nave de los Locos en 1984. ¿Qué estudió Pedro? Estudió Ministro de Educación y de Gobierno, Consejero de Estado así como Embajado Soviético y España. Ok. ¿Qué logros obtuvo? Fue el primer colombiano publicado en el Mercurio de Francia, en traducción de Roger Caillóes, una de las más importantes e influentes revistas literarias en América Latina, de la confundado y co-director. ¿Cuáles fueron sus libros? Publicó la primera edición de ensayo Muestra del Diablo, este libro y cuento fue generó en el que es un maestro y novela La Otra Valla de Tigre. Ok. Bueno, aquí concluyeron las preguntas sobre la vida de Pedro, de los pocos colombianos que figuraron en la biblioteca de Ayacucho. Bueno, hasta aquí concluimos con la entrevista sobre la vida de Pedro Gómez Valderrama. Espero les haya gustado mucho la entrevista sobre Pedro. Los espero mañana en una nueva edad. Buen día, mi nombre es Daniel Sánchez Hurtado, del grado octavo cinco. Esa tarde, mañana o en el momento que la vean, les vengo a hablar del escritor literario Pedro Gómez Valderrama. Él fue un escritor... Siga. Él fue un escritor literario colombiano, ya destacado por varias obras literarias que hizo. Una de las destacadas de la que voy a hablar se llama la nave de los locos, que constaba de un barco gigante que hacía largos recorridos marítimos, tales como de Estambul a Nicaragua o viceversa. En ese gran recorrido los pasajeros experimentaban varios daños mentales, tales como alucinaciones, porque ese recorrido era muy crudo. Y ellos cuentan que veían sirenas, animales ahogados, tales también como personas, o grandes o hermosos cuerpos esculpidos que los llamaban a ellos ahogarse. Ya que constaban también que veían monstruos que caminaban sobre el agua, que destruían también barcos más adelante. En el transcurso del viaje, la mayoría de personas sufría de trastornos mentales y psicológicos a causa del gran viaje largo, que en ese momento les causaba daños mentales al estar aislados de la sociedad y no poder estar libres, porque siempre estaban encerrados en esa inmensa máquina de vapor. También constaba de que había personas que no llegaban vivas, ya que se suicidaban, no podían aguantar la presión de estar encerrados en un barco de ese tamaño. Cuando llegaban, las personas bajaban con enfermedades, las enfermedades psicológicas, tales como viruela y todas esas enfermedades. ¿Qué es el video del niño? Ya, 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 ahí derecho. ¿Seguro lo quitó? ¿Seguro? Sí, hombre. Hey, ¿todos qué? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Alejandro Farrona Toro, de Octavo 5. Hoy me encuentro acá terminando de hacer la exposición de español para el profesor Johan, el cual les quería venir a hablar del libro La Muestra del Diablo. ¿Cómo así que La Muestra del Diablo? Este libro está representando básicamente lo que es la cultura, satánica, sino que es de una forma universal para que todos nosotros los jóvenes podamos aprender a leer y a interesarnos más por la lectura. Resulta que este libro muestra lo que significa brujería, erotismo, lo que es, no sé, rituales, demonología, situaciones del diablo, de la muerte, todo en sí. Lo poco que yo aprendí de esa obra para este video es que ese libro, aparte de mostrarnos lo que se refiere la demonología, lo que se refiere básicamente lo que es el diablo, la muerte, hay algo más allá que traspasa las barreras de la oscuridad, como el humor negro, el cual podemos captar varias situaciones ahí en el que simplemente el personaje se encuentra siendo una realización o mejor dicho, se encuentra siendo, por decirlo así, un... ¿cómo les diría a todos ustedes? para que entiendan de una manera como la entiendo yo, él estaría siendo básicamente como un informe de monólogo en el cual explica en una historia que la brujería y todo eso que vemos con el mal y las obras oscuras se refiere un poco a las barreras que tenemos nosotros comúnmente pensadas, como por ejemplo el autor Pedro Gómez Valderrama nos refiere más a que nos... no sé, a que dejemos a un lado lo que es por ejemplo el... ¿cómo le podría decir a ustedes? como el fetiche de seguir siendo y seguir creyendo y viendo lo mismo que nos han dicho todos los antepasados, así no es. En el libro nos muestra que la brujería es algo mucho más que lo que nos han enseñado de pequeños y lo que hemos visto por ejemplo en la televisión. ¿Cómo así? En la televisión siempre hemos visto que la brujería siempre, siempre, siempre se refiere a lo mismo aunque tiene un poco de verdad pero tiene algo que no tiene que ver ahí. ¿El qué? La bruja con su libro haciendo hechizos en una especie de urna o no sé, hoguera, fogata haciendo pociones. Por un lado tiene el lado cierto, por un lado tiene algo que es totalmente negativo. ¿Cuál es el lado cierto? El lado cierto es que es la bruja con el libro de hechizos. ¿Cuál es el lado malo? Que la bruja está mal representada, la bruja no es de esa viejita narizona con el lunar acá en la nariz o el barro, así no es. O que vuela en una escoba con la hoguera. No, podemos referir que la bruja es una mujer, puede ser linda, puede ser vieja, puede ser joven, puede ser como sea simplemente que tiene la capacidad de manipular las fuerzas oscuras y las fuerzas del más allá. La que es capaz de, no sé, por decirlo de una u otra forma de manipular las almas negras y las fuerzas demonólogas. Esas personas son muy bien conocidas brujas ya que los hechizos y rituales de ellas hacen maltratar al ser humano en el cual la brujería hace que el hombre o la mujer o cualquier personaje pase por varias situaciones incómodas. ¿Cuáles situaciones incómodas? Podemos ver por ejemplo malestares, dolores, fallas en el amor, en la vida, en la prosperidad, situaciones económicas. Eso se podría decir que verdaderamente eso es una bruja. Simplemente el libro nos refiere y nos quiere quitar, por decirlo así, el fetiche y la goma de que todo que nos han dicho en la vida ha sido malo. Eso no es. Así que los invito a que todos descubramos aquí el nombre del autor. Aquí se los dejo para que todos lo vean. Está muy bueno. El libro lo recomiendo. Solamente leí dos, tres capítulos para hacer este informe. Me ha gustado. La verdad se los recomiendo. Todos los que me conocen del salón saben que yo soy una persona a la que no lee, no me gusta. Pero la verdad este libro me captó mucho la atención. Así que vamos. Aquí les dejo el nombre del autor, el nombre del libro y vamos a seguirlo. Me gustó el libro. Vamos a leerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!